Las obras de la plataforma logística del corredor interoceánico comprenden la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la modernización de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. A continuación, se informa el avance de obras a 15 de febrero de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, la ampliación de 130 metros de muelle presenta un avance de 99%. En el tramo de 80 metros, se trabaja en el habilitado de acero de refuerzo para losa y traves. En el tramo de 50 metros, se finalizan los trabajos de habilitado y colocación de acero en interior de pilotes. El acceso carretero presenta un avance de 99.1%. En el puerto de Salina Cruz, inició el acopio de piedra para el rompeolas oeste, que se resguardará en los patios de almacenamiento. Avanza la integración del sistema de básculas para pesar el material antes de ser arrojado al mar. El nuevo rompeolas es una de las obras de ingeniería más complejas en materia marítima. 90% será conformado por piedra. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la renovación de las vías continúa en los cinco tramos, con un avance global de 29%. Se realizan acciones como suministro de balasto, durmientes y vía, así como la conformación de plataforma, soldadura de rieles y habilitado de la nueva vía. También se realizan acciones para la protección de fauna antes del desmonte. La Plataforma Logística del Corredor Interoceánico busca el traslado de mercancías de una manera eficiente y competitiva para contribuir al desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec. Gobierno de México